Hola amigos de Famosos Ahora. En este video veremos cómo lucen los actores de Starship Troopers 27 años después de su estreno. Además, compararemos el aspecto de su elenco en 1997 y cómo lucen ahora en 2024. ¡Comencemos! 14. Lenore Kasdorff Lenore Kasdorff interpretó a la señora Rico, la madre de Johnny Rico y la esposa del rico empresario Bill Rico. Lenore es una actriz estadounidense de cine y televisión. Además de Starship Troopers, ha participado en Desaparecido en Combate, The Guiding Light y Kid, el Intrépido. Nació el 27 de julio de 1948 y así es como luce en la actualidad, a los 76 años de edad. 13. Brenda Strong Brenda Strong interpretó a la Capitán de la Dier, la comandante de la nave espacial que transporta a Rico y su escuadrón. Brenda es una actriz e instructora de yoga estadounidense. Además de Starship Troopers, ha participado en Mujeres Desesperadas, Supergirl y 13 Reasons Y. Nació el 25 de marzo de 1960 y así es como luce en la actualidad, a los 64 años de edad. 12. Neil Patrick Harris Neil Patrick Harris interpretó al coronel Carl Jenkins, un amigo de Johnny Rico que trabaja en inteligencia militar. Neil es un actor, cantante y escritor estadounidense. Además de Starship Troopers, ha participado en Cómo conocí a vuestra madre. Doogie Houser nació el 15 de junio de 1973 y así es como luce en la actualidad, a los 51 años de edad. Jake Busey interpretó al soldado Ace Levy, un compañero soldado y amigo de Johnny Rico en la infantería móvil. Jake es un actor estadounidense de cine. Además de Starship Troopers, ha participado en The Frighteners, Identidad y Stranger Things. Nació el 15 de junio de 1971 y así es como luce en la actualidad, a los 53 años de edad. 10. Clancy Brown Clancy Brown interpretó al sargento Sim, el duro e insensible instructor de entrenamiento de la infantería móvil. Clancy es un actor estadounidense de cine. Además de Starship Troopers, ha participado en The Shawshank Redemption, Highlander y Bad Boys. Nació el 5 de enero de 1959 y así es como luce en la actualidad, a los 65 años de edad. 9. Seth Gilliam Seth Gilliam interpretó al sargento Sugar Watkins, un soldado de la infantería móvil de los rudos de Razak, que se sacrifica por su compañía. Seth es un actor estadounidense de cine y televisión. Además de Starship Troopers, ha participado en The Wire, The Walking Dead. Nació el 5 de noviembre de 1968 y así es como luce en la actualidad, a los 55 años de edad. 8. Patrick Muldoon Patrick Muldoon interpretó a Sander Barcalow, un teniente y piloto de la flota y rival romántico de Rico por Carmen. Patrick es un actor y músico estadounidense. Además de Starship Troopers, ha participado en Las Siete Aventuras de Simbad, Deadlock y Reunión de Navidad. Nació el 27 de septiembre de 1968 y así es como luce en la actualidad, a los 55 años de edad. 7. Michael Ironside Michael Ironside interpretó al teniente Jan Raskak, el carismático líder de la unidad de élite de Johnny Rico. Michael es un actor canadiense de cine. Además de Starship Troopers, ha participado en Total Recall, Scanners y Top Gun. Nació el 12 de febrero de 1950 y así es como luce en la actualidad, a los 74 años de edad. 6. Marshall Bell Marshall Bell interpretó al General Owen, un alto mando militar en la guerra contra los arácnidos. Marshall es un actor estadounidense de cine y televisión. Además de Starship Troopers, ha participado en Total Recall, The Brave y Psicosis Mortal. Nació el 28 de septiembre de 1942 y así es como luce en la actualidad, a los 81 años de edad. 5. Amy Smart Amy Smart interpretó a la cadete Lumbraiser, una piloto de la flota de la Federación Ciudadana Unida. Amy es una actriz y modelo estadounidense. Además de Starship Troopers, ha participado en Road Trip, Crank y El Efecto Mariposa. Nació el 26 de marzo de 1976 y así es como luce en la actualidad, a los 48 años de edad. 4. Christopher Curry Christopher Curry interpretó a Bill Rico, un rico empresario argentino que era el padre de Johnny Rico. Christopher es un actor estadounidense de cine y televisión. Además de Starship Troopers, ha participado en City of Ghosts, Desperate Hours y El Dragón Rojo. Nació el 22 de octubre de 1948 y así es como luce en la actualidad, a los 75 años de edad. 3. Dina Meyer Dina Meyer interpretó a Dizzy Flores, una soldado de la infantería móvil y amiga cercana de Johnny Rico. Dina es una actriz estadounidense de cine y televisión. Además de Starship Troopers, ha participado en Saw, Johnny Mnemonic y Dragonheart. Nació el 22 de diciembre de 1968 y así es como luce en la actualidad, a los 55 años de edad. 2. Casper Van Dien Casper Van Dien interpretó a Johnny Rico, el protagonista de la película que asciende de un soldado raso, a oficial en la infantería móvil. Casper es un actor estadounidense de cine. Además de Starship Troopers, ha participado en The Flood, Tarzan y la Ciudad Perdida y Sleepy Hollow. Nació el 18 de diciembre de 1968 y así es como luce en la actualidad, a los 55 años de edad. 1. Denise Richards Denise Richards interpretó a Carmen Ibáñez, una de las más importantes pilotos de la flota y el amor juvenil de Johnny Rico. Denise Richards es una actriz y exmodelo estadounidense. Además de Starship Troopers, ha participado en The World is Not Enough, Wild Things y Dos Hombres y Medio. Nació el 17 de febrero de 1971 y así es como luce en la actualidad, a los 53 años de edad.